a la mano más erika al capión la voy a llamar que tío presión cali y dije que me gustaba le gusta erika le bloqueo tengo ya bloquear por tonto le bloqueo ahora el lunes no quiero ir al campamento hola mis cuties vale como en el otro vídeo hice el hablando con mi crush pues ya nos hemos visto en el campamento unas cuantas veces así que le voy a escribir por mi móvil whatsapp bonito en que tengo 100% así que bien empezamos bien el vídeo y pues eso estoy con vicky es que estoy super nerviosa espera le doy a grabar la pantalla estoy con vicky para que ella me diga qué decir mira está grabando la pantalla el chat está vacío porque he cambiado de iphone x xr porque ahora el de x es el del team z bueno que sí que le pongo bueno espérate vamos a poner situación a tú mismo me has contado que estás en el campamento con él sí y hoy es sábado así que hoy no le veo así que por si acaso algo pasa pues ya tiene el fin de que pensarte bueno entonces y cómo estáis en el campamento con todo lo que utilizan y estamos como amigos sí no me lo creo yo cada vez que vienes del campamento vienes contentísima dani con todo como empezamos hola menos y básico básico ya no y eso no lo ha leído dani se acaba de escribir mi hija pero no propone online oye y cómo se llama en un canal no es dicho empieza por a es que es que pone online hola está azul pero dani espera que te conteste no va a estar ahí en plan cuando cuando no lo ha leído hola con cuatro as y tú en genial que tal el fin de web ayer fui a ti boli y ahora que pongo este montaje en el superman que ahora que le pongo me monté en el que sube tu alto empecé a llorar me gana me me también qué guay y tú que yo tengo ganas de ir avísame la próxima no apuesto eso me voy a ir ok y eso es dani eso en mi idioma es una cita pregúntale pregúntale pero en plan cita no si no Vicky por favor pregúntale que guay me encanta tía que tu historia con tus croissant ah bueno mami vicky que lo ha hecho por qué me has de poner eso si que sí que te ha dicho que sí venga ya venga ya venga ya venga ya pongo pero en plan cita y pone bueno si te gustaría y yo en plan siiii no niega no se es fácil sigue online no se es fácil yo escribe me salgo para que no salga online venga vamos a dar una vuelta y si hago así vale voy a esperar un poco hasta leerlo para que él también se ponga nervioso uuuh es verdad que eso da rabia eh que le pongo no me lo puedo creer esto me recuerda a cuando le hicimos la broma a a Sofía y Elena no se ha mandado no se ha mandado porque no hay dos tics tiene el wifi puesto es que es no siempre no se leer que ha puesto que le pongo es que no entiendo que te ha puesto el chaval es que le pongo eso es que le pongo eso eso es un emoji en la mano que te ha puesto no ahora lo ha vuelto a escribir porque siempre estás con Carlos que le pongo no se Dani esto es que está celoso la sonrisa de tonta no es normal la sonrisa de tonta que te pone te amo bien pues el lunes si quieres podemos comer juntos en el comedor ¿blan solos? ¿podéis comer solos? me lo ha leído no en plan tipo online pero nos pueden poner fuera en una mesa a cuatro voy yo con Ed y mi amiga con su novio le dice al campamento oye me podéis poner unas velitas online que no me ha respondido pero así que lo ha leído Lila ha puesto Lila ¿qué? ¿qué? Dani ¿qué la has puesto? Dani tía es mi amiga solo a mí me gustas tú ¿la has contestado? ¿qué la has contestado? ¿en serio? ¿en serio la has puesto? ¿en serio la has puesto en serio? no me lo puedo creer no me lo puedo creer sí punto punto y ¿y? ¿y yo a ti no? segunditas lo pongo en sí así tal cual se ha dicho venga di hola vicky mira vicky me está ayudando a hablar contigo me ha respondido no me habré enterado vaya pasando otra que un guapo y yo no tengo stickers hay que se lo manda otra vez calla no lo ha leído delito eso no se hace oye a ti te está bien erika claro claro y a ti por qué por no le cae bien erika a quien no le cae bien a él que a mí me cae bien hombre es que mejor a mí me cae bien es que en el campamento se cree la mejor y no la aguanto no debería ser su amigo va hablando mal erika el cat y ola voy a llamar el seriato llaman vale no me ha cogido pero vamos a hacer una broma diciendo que me ha dicho que la ha besado que mala eres acabo eres mala tío acabo de hablar con ella y me ha dicho que se había besado ayer y ahora vienes a mí y dices que te gustó ay ay ya la ha liao ya la liao se supone que que mentira te ha inventado si en serio te ha dicho eso es verdad que en serio un beso no tío pero si a erika le dije que me gustaba ya me he enfadado pero también me gusta el que no te pasa por gachabroma pero también cuidado pero que tonto es pero si también le gusta a erika si aquí acá después pero si acabas de decir que te gusta erika dani eso no se hace eh de tener de que te gusten dos y encima las dos amigas que fuerte me parece tío le bloqueo te voy a bloquear por tonto está sad eh como se bloquea ay aquí se ve el número en serio está bloqueándolo tío le he bloqueado estáis hablando de tener una cita y ahora bloqueado ahora el lunes no quiero ir al campamento como no me voy a ir al campamento por un niño dani a ti no te ha gustado más de un chico a la vez primero me lo pensaba y luego el hijo quiero estar contigo un día te ha colgado ay dios que mala eres tía madre mía le puedo bloquear por favor ha besado a mi mejor amiga bueno dani hija son cosas que pasan tú no te has besado con el novio de tu amiga sí